En la tarde de este lunes, la comunidad de la urbanización El Prado se sintió atemorizada por varios minutos al observar fuertes vientos en el vecino municipio de Yondó. Según versiones de la comunidad, una de las viviendas resultó bastante afectada en su tejado debido a que gran parte del techo cayó en la carretera. Hasta el momento se desconoce la cifra de familias afectadas. El personal de riesgo del municipio de Yondó se encuentra indagando a la comunidad afectada y se espera en las próximas horas un reporte oficial de los daños ocasionados en la urbanización. Hasta el momento no se reportan personas heridas por este fenómeno natural.